Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a proceder con una nueva clase de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos viendo la cuestión de los derechos humanos. En primer lugar, hemos procedido con una brevísima historia del reconocimiento de los derechos desde la antigüedad hasta nuestros días. En segundo lugar, nos detuvimos en la naturaleza de los derechos. Hemos visto el principio de no impedimento, la correlatividad entre derechos y deberes, la clasificación entre derechos negativos y positivos, derechos de bienestar y libertad. Hemos dicho que los derechos de bienestar requieren recursos, que hay un derecho a mejorar la calidad de vida, y no solamente a vivir bien, sino a vivir mejor. Vamos el día de hoy a pasar a un tercer aspecto de esta subunidad que tiene que ver con la fundamentación de los derechos. He dicho que se puede clasificar las propuestas de fundamentación de los derechos en una vertiente individualista y otra comunitarista. Entonces, vamos a retomar desde ahí y tratar ya con esta clase de cerrar esta temática importantísima sobre los derechos. Gracias. 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 Bien, entonces voy a añadir detalles para que se comprenda esta problemática de la fundamentación. Bueno, el problema que tratamos de resolver es el de por qué tenemos derechos. Y en realidad la respuesta a esa pregunta no solamente es válida para los derechos humanos, sino en general, de modo más abstracto, para los derechos en sí mismos. Por lo tanto, incluye derechos de otros animales no humanos o incluso de seres sociales que no sean animales, como podría ser el caso de espíritus. Si es que existen ángeles o demonios, o otra serie de entes que tengan inteligencia y voluntad, aunque no sean materiales, si es que existen. Es decir, nos elevamos a un nivel pleno de universalidad, del enfoque. Bien, entonces, una primera perspectiva que trata de dar respuesta a este problema de la fundamentación es la corriente individualista, que se caracteriza por mencionar algún rasgo que tenga el individuo aislado es decir, independientemente de sus relaciones sociales. Ahora, ahí tenemos nosotros dos variantes. La primera es la corriente del personalismo. Que nos... a ver. Que hace una propuesta. El sujeto portador de los derechos es una persona. Es decir, lo característico de una persona son el... o es la posesión de dos propiedades esenciales, necesarias, que son la inteligencia y la voluntad. A ver, voy a aclarar un poco más de esto. Bueno, en primer lugar, no vayamos a confundir lo que es un ser humano con una persona. La persona es algo más amplio, más abarcador. Los seres, todo ser humano es una persona, pero no al revés. No toda persona es un ser humano. Piensen, por ejemplo, si es que existe Dios, no vamos a discutir en esta clase ni en esta asignatura ese problema. Dios es una persona. Dios es una persona. Si es que existe, entonces tiene que tener esta característica de... ser inteligente, conocer ciertas cosas, y además debe tener este otro atributo de voluntad, desear cosas. Pero... Dios... Esa entidad que es absoluta, oniperfecta, creadora, etcétera, etcétera, no es un ser humano. A menos que estemos pensando en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, desde la doctrina católica. Pero eso es una particularidad. El... Dios es persona, pero no es un hombre. Ahora, si es que existen... espíritus, pueden ser personales, pero no necesariamente son seres humanos. Entonces, cuando hablamos de hombre, eso es algo más restringido que persona. Ahora, podemos nosotros tomar estas dos cualidades, estos dos atributos, en sentido estricto o en sentido más amplio. Inteligencia significa tener una... un conocimiento... de un tipo específico sobre la realidad. Sobre todo, cuando hablamos de... de inteligencia, estamos pensando en conocimiento de las leyes generales, de la realidad. Pero, tal vez, podemos... concebir que... ese conocimiento no sea tan... sofisticado, como puede ser, por ejemplo, el conocimiento de la ciencia, y... sea simplemente un conocimiento de las regularidades... que suceden en el mundo. un conocimiento que puede ser... perceptivo a través de imágenes, de representaciones. Y, por lo tanto, podemos conceder que... nuestras mascotas, como un gato, un perro, tienen... tienen... ese conocimiento. Y, por lo tanto, también tendrían inteligencia en ese sentido. El... el ser humano... no es el... el único... el que tiene el monopolio... de... de la inteligencia. Ahora... por otra parte... la voluntad... la voluntad... es una fuerza que... nos mueve. Nosotros... podemos... mover una parte del cuerpo... gracias a la voluntad. Esa voluntad... es una facultad... de... querer... de desear... y... tiene alguna relación, por supuesto, con... la inteligencia, con el intelecto. O si quieren... con otras palabras... el... en vez de inteligencia... podría... podría... hablar de razón. Pero... obviamente... no... no estoy... equiparando. Son... dos facultades... diferentes. Y nuevamente... aunque... en la antigüedad... por ejemplo... en el caso de Aristóteles... creía que solamente... el... la especie humana... es la que posee razón... algo que ya se ha superado... en nuestros días... podemos considerar que también... otros animales... son racionales... tienen inteligencia... incluso son capaces de... de lenguaje... el... la voluntad... está en cierta... relación... con la inteligencia... la... voluntad... nos permite... actuar... nos... posibilita... hacer cosas... y... esa voluntad... también... puede entenderse... o mejor dicho... está relacionada con una... una tendencia... que podemos llamarle... el... apetito... la... apetencia... que también... tienen... otros animales... no humanos... ¿sí? detrás de esos... apetitos... o deseos... pueden estar... unos... instintos... entonces... estoy entendiendo... la palabra... persona... en un sentido... si quieren... laxo... para que... no se aplique únicamente... a los... seres humanos... eso... en general... pero... en el caso de la corriente... del personalismo... el... hombre... el ser humano... es una persona... y es... la posesión... de estas... dos características... lo que... constituiría... el fundamento... de... los derechos... tenemos derechos... porque somos seres... racionales... y... que tienen... voluntad... ahora... el problema... que se podría ver... en esta corriente... personalista... es que... resultaría difícil... el... conceder... derechos... a las personas... que... carecen... de estas... dos propiedades... pensemos... por ejemplo... en... en una persona... que sea... un... retardado mental... profundo... ¿cómo... podría... desde... el... personalismo... reconocerse... que esa persona... tiene derecho... a la educación... si es que no... no lo va a... a ejercer... bueno... esa es... el... una... dificultad... de esta... primera corriente... de esta primera... variedad... del... individualismo... ahora... he mencionado acá... una... segunda corriente... que... también... es... está clasificada... dentro... del... de este grupo... de esta tendencia... individualista... y... la razón de ello... es que... nuevamente... el motivo... para... decir que... los humanos... tienen... derechos... es que... son... hombres... en el sentido de que... tienen... un determinado... cuerpo... viviente... obviamente que... somos animales... que tenemos... determinadas... necesidades... y... a ver... entonces... el hombre es un... animal... y... 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 necesidades que... tienen su... origen... o digamos si quieren... su fundamento último... en que... tenemos un determinado cuerpo... nuestro cuerpo necesita... en primer lugar... agua y alimentación... y... un... un... techo para guarecerse... etcétera... etcétera... entonces... puesto que... el hombre es un... un ser vivo... es lo que significa... animal... de ahí... vienen... ciertos... requerimientos... o exigencias... que a la final... van a parar... en los... derechos... derecho... a la salud... a la educación... el... tener las... condiciones como para poder... eh... desarrollarse... libremente... bien... eso es... lo que... dice... esta corriente... individualista... que... presenta... una fundamentación... antropológica... de los derechos... entonces... veamos... las diferencias que hay... entre... el personalismo... y el... y esta visión... antropológica... el... al personalismo... no le interesa tanto... la base material... del ser humano... les decía que... estas características... de... toda persona... pueden darse... en... espíritus... o en seres espirituales... y materiales... en cambio... eso no es posible... desde una visión... antropológica... la... la... el constituyente... esencial... imprescindible... de todo ser humano... es... su... corporalidad... su cuerpo material... y... ese cuerpo es... viviente... y por... requerimiento... de la vida... entonces... tiene ciertas necesidades... que al final... van a ser el origen... el fundamento... de los... derechos... y... bien... estas... necesidades... vitales... y... bien... y... ahora... entonces... fíjense... aquí... el... mientras que... el ser humano... para la primera corriente individualista... es una persona... acá... lo principal... para la visión antropológica... es que es un animal... un determinado tipo de animal... bien... son... dos enfoques diferentes... ahora... qué dificultad... tiene... esta... segunda visión... individualista... la de que... si quisiéramos sacar... el... catálogo... o el... el elenco... la lista... de los derechos... en base... a que... somos... un determinado... tipo de animal... que tiene sus... necesidades... que... en el fondo... se van a reducir... a necesidades... corporales... a pocos... derechos... nos va... a... 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 facultar... seguramente... esta base... va a ser... o... fundamento... va a ser... un poco... estrecha... y no... lo suficientemente... amplia... como para... servir... de fundamento... a todos... los derechos... que tenemos... bueno... entonces... el... si es que... estas... dos... visiones... individualistas... que tienen en común... el hecho de que... se fijan... en un rasgo... que tiene el ser humano... en sí mismo... independientemente... de sus... relaciones sociales... hemos visto... que tienen... dificultades... tanto el personalismo... como la visión... o el enfoque... antropológico... entonces... pasemos... a... la segunda opción... eh... comunitarista... acá... lo esencial... es que... y ese es el... el fundamento... de... por qué... no solamente... los humanos... sino en general... todo miembro de una... sociedad... por ese... mero hecho... de pertenecer... a una comunidad... ¿sí? por ello... es titular... de derechos... pongamos aquí... eh... pertenencia... a una comunidad... ¿sí? o... pertenencia... a una... sociedad... el... les recuerdo... que... en la... declaración... de mil... novecientos... cuarenta y ocho... en las Naciones Unidas... parece que... se dan... dos fundamentaciones... eh... por una parte... eh... una... individualista... eh... se decía que... el ser humano... por estar dotado... de razón... y conciencia... tenía... eh... debe portarse... fraternalmente... esa sería la base... de los deberes... pero... eh... entiendo yo que... esa misma base... va a ser también... de los derechos... y... por otra parte... eso estaba en el artículo uno... en el artículo veintidós... se dice que... por ser miembros... de la sociedad... entonces... tiene derecho... a... la satisfacción... de los derechos... económicos... y sociales... y... eh... yo quiero... insistir... en este... segundo fundamento... pensemos... por ejemplo... derechos... del niño... ¿por qué un niño... tiene derechos? ¿cuál sería la base? la razón... es simplemente... porque... nació... en el seno... de una familia... no es nada más... es simplemente... por ser... miembro... de una comunidad... de una sociedad... de una sociedad... eso... ya le da... la razón... como para... poder... gozar... de ciertos derechos... nada más... ahora... entonces... acá... por supuesto... en lugar de que... se piense que... el individuo es... aislado... se está pensando que... el individuo es un ser social... ¿y? ¿ya? Ahora, el hombre nace, vive y muere en una sociedad. No es que el hombre se incorpora a una sociedad. No hay el hombre aislado. Esa es una ficción. Entonces, hay que partir de ese hecho y podemos desarrollar esta segunda tendencia añadiendo las siguientes ideas. A ver, si es que otra manera de expresar este fundamento que lo he manifestado aquí como la pertenencia, ese ligamen que se da entre el individuo y la sociedad, dicho con otras palabras, es la socialidad. La base última de la posesión de derechos. Bien, lo cual quiere decir que, y recuerden que esta concepción la podemos extender a otros derechos. Perdón, podemos extenderla, claro, a los derechos que tienen sujetos no humanos, pero que pertenecen a especies sociales, como es el caso, por ejemplo, de los insectos. Creo que en alguna otra ocasión les he mencionado, las hormigas, las abejas, las arañas, especies de aves, los pingüinos entre ellos, o mamíferos, como mamíferos superiores, como por ejemplo, los elefantes o los simios, gorilas, chimpancés, etc. En todos esos casos, es la socialidad, el hecho de que un individuo pertenece a una sociedad, la base última en la cual se originan los derechos. Derechos. Derechos de todo miembro de una sociedad y por lo tanto también derechos humanos. A ver, entonces, eso quiere decir que la naturaleza de la sociedad, para que exista cualquier sociedad humana o no humana, se requiere que haya una autoridad que haga cumplir las leyes, no necesariamente emanadas de ella, sino leyes naturales prescritas por la naturaleza. Una autoridad que vele por el bien común. Eso se ve y ha sido estudiado por quienes están investigando el comportamiento de especies sociales. Piensen ustedes, por ejemplo, en los etólogos, los mirmecólogos, que estudian las hormigas, si no estoy mal. Estudiosos que viven en zoológicos y pasan horas del día observando la conducta de un grupo de animales. Entonces, ahí se ve que hay normas, que hay sanciones para las violaciones y esas normas no necesariamente son puestas por el cabeza o por el jefe del grupo. Entonces, nosotros como seres humanos simplemente somos una especie social más de entre las varias que hay en nuestro planeta. A ver, entonces, para el comunitarismo es la naturaleza de la sociedad lo que es el fundamento de los derechos. Y aquí, por favor, entendamos que no solamente hay sociedades humanas. Estoy hablando de sociedades animales y seguramente lo que digo vale para cualquier sociedad. Incluso, les he dicho, sociedades cuyos miembros sean inmateriales. Si es que hubiera ángeles o demonios, entonces que vivan en convivencia. También las consideraciones que he hecho se aplican a esas sociedades. No hay sociedad sin que haya un ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, sería imposible que haya sociedad sin que haya deberes y derechos, prohibiciones. OJ significa abrevia ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico es simplemente el derecho natural. Bueno, mejor dicho, parte del ordenamiento jurídico es el derecho natural, aunque no lo agota. OJ significa que puede haber, dependiendo de cada sociedad, a ese núcleo que es el derecho natural, se añaden otras normas, las cuales pueden surgir de la autoridad. Pero no todas las normas se originan, tienen como su fuente a la autoridad. Bien, entonces, con otras palabras, podemos decir que aquí hay como una variedad, una especie de este comunitarismo. Tenemos el justnaturalismo. Para el cual la base de los derechos es el derecho natural. Es decir, hay un conjunto de normas que son universales, incambiables, inmutables, que tienen vigencia jurídica en toda sociedad. Y los derechos de cualquier miembro de una sociedad, o también derechos no solo individuales, sino derechos colectivos, derechos de toda la sociedad o comunidad, son simplemente manifestaciones, concreciones, plasmaciones de ese derecho natural. Y, por lo tanto, también aquí podríamos poner derechos humanos. Pero estoy presentando esta fundamentación desde un enfoque mucho más abstracto o universal. Ahora, otra fundamentación que podemos ponerla bajo este rótulo del comunitarismo es tratar de derivar los derechos a partir del valor del bien común. Cuando hablamos de bien común, estamos hablando de el bien de todos, de una comunidad. La comunidad como algo indivisible, como un todo, como algo unitario, y es el bien de esa colectividad el valor supremo, el fin último de esa sociedad. Ya, vimos en la unidad acerca de los valores fundamentales de la convivencia social, como valor supremo, no me voy a extender más sobre eso, ustedes comprenden perfectamente a qué me refiero, pero ese bien común no es independiente del bien individual. ¿Y cuál es el bien del individuo? ¿Qué es lo que hace bien a cada uno de los miembros de la sociedad? Ahora, aquí podríamos hablar de las necesidades que tiene el ser humano, necesidades que en parte se derivan de nuestra animalidad como seres corporales, físicos, materiales, vivientes, pero también tenemos bienes que podrían considerarse que van más allá de esa corporalidad, bienes, por ejemplo, bienes culturales, por ejemplo. Bueno, a ver, entonces, a partir de ese bien del individuo, de ahí surgen los derechos. No le va a hacer bien a un individuo la enfermedad, la ignorancia, el desamparo, la injusticia. No hay derecho para eso, porque en general, más bien son males. Entonces, el bien como valor estaría a la base de los derechos. Esta es otra fundamentación. Entonces, aquí tenemos un valor que está a la base como fundamento de los derechos. Bueno, hay finalmente otra manera de enfocar la cuestión de la fundamentación de los derechos y es el punto de vista de los justpositivistas. El justpositivismo es lo opuesto, lo contrario del justnaturalismo que mencioné acá. Entonces, voy a terminar indicando esa supuesta fundamentación. recordemos que el justpositivismo se define por la negación o el rechazo de la existencia del derecho natural. no existe el derecho natural. bien, entonces el derecho es simplemente el derecho como sistema de normas el conjunto ordenado de deberes, prohibiciones y derechos es simplemente el resultado de un decreto de una autoridad. el derecho tiene como condición necesaria de existencia el decreto de una autoridad la existencia de un legislador y de la voluntad de la decisión la la resolución de un de alguien que esté encargado de producir las leyes que podría ser el un individuo o un colectivo bien, esto es el justpositivismo ahora ¿qué podemos ahora? ¿cuál es el fundamento de de los derechos? entonces en última instancia los derechos hablando de derechos jurídicos como en general también incluir ahí mejor dicho los derechos simplemente como un tipo especial de normas dentro de las cuales también están deberes tanto positivos como negativos las prohibiciones todo eso depende de lo que haya decidido la autoridad competente para crear o producir esas leyes ¿qué se puede decir en contra del justpositivismo? varias cosas el una de ellas es que a ver tal vez antes de eso voy a mencionar a dos autores justpositivistas y luego haré la crítica pero como ya me estoy acercando al final de la de la hora creo que no voy a alcanzar por un lado quisiera mencionar a Gustavo Zagrebelsky quien dice que el fundamento de los derechos está en la constitución y ella es el producto de la política es decir pensemos por ejemplo en una asamblea constituyente se reúnen los asambleístas constituyentes y son ellos los que van a sentar las bases para el otorgamiento de los derechos ¿cuáles derechos? no hay nada eh anterior que pueda constriñir la decisión que tengan los asambleístas es decir es una construcción desde cero sin ningún limitante previo que constriña la actuación de los asambleístas los derechos si quieren ustedes humanos no son anteriores a las resoluciones a las que vayan a llegar los asambleístas entonces es una una construcción que no tiene ninguna base y por lo tanto los derechos simplemente son concesiones de los asambleístas y finalmente quiero mencionar a otro autor que es Norberto Bobbio a ver italiano que él dice también just positivista que cree que un derecho por más que sea injusto sigue siendo derecho lo cual quiere decir que el conjunto de normas jurídicas que hacen el derecho no tiene que ajustarse a ninguna instancia extra jurídica como podría ser la de los valores y que por lo tanto tiene su fuente de validez en sí mismo aquí nuevamente podemos ver que la propia naturaleza del derecho no está exigiendo la la aceptación de ningún derecho bueno creo que ya me estoy extendiendo más allá del tiempo debido y tengo que terminar aquí no ¡Gracias!